Lo primero que vamos a hacer es comprobar qué soluciones ofrecen en qué tiempo dos solvers diferentes. CBC que es gratuito y CPLES que es de PAO. La forma de configurar esto en IMS es como aparece en estas imágenes, enseguida lo mostraré, pero alternativamente se puede hacer vía procedimiento y la interfaz está preparada para que a través del desplegable que mostraba antes podamos seleccionar el solver que queremos utilizar que remite a un procedimiento que evalúa el contenido de ese desplegable y configura el solver de manera deseada. Vamos a ver esto mismo en IMS. Como decía antes, si vamos a Settings, dentro de Settings, Solver Configuration, tenemos una matriz que es diferente según el número y el tipo de solvers que tengamos instalados. En mi caso tengo estos cuatro y voy a hacer uso de CBC y de CPLES para los problemas LP, de programación lineal, y MIPS, de Mixed Integer Programming, programación entera mixta. Bien, en este caso, como decía, lo vamos a hacer cambiando directamente de forma más cómoda a través de este desplegable. Entonces vamos a trabajar primero con CBC. Vamos a trabajar, por ejemplo, con 15 clientes y 15 almacenes. Y vamos a resolver el modelo. Entonces vamos a observar cómo evolucionan las cotas. Aquí nos aparece la ventana de progreso que nos da información de cómo evoluciona la resolución. Las cotas primales son las soluciones factibles que empiezan siendo bastante malas y van mejorando hasta que se alcanza el óptimo. Y las cotas duales son las relajaciones lineales. En realidad esto está obtenido a partir del best bound. Lo enseñaré en un momento. Cuando tenemos el procedimiento que lo que hace es guardar la información, tenemos esta línea que pone p cota dual del contador que vamos actualizando para tener un elemento por cada vez que registramos un valor. Lo que hacemos es registrar el MVP MinCostes. Este es el programa matemático que incorpora la función objetivo, restricciones y variables. Y lo que recuperamos es el best bound, que es la mejor de las relajaciones lineales que hemos obtenido hasta ese momento. Sé que hay algún tipo de comportamiento extraño con CBC, porque esto debería ser estrictamente monótono, creciente, aunque no necesariamente estrictamente. Pero veremos que esto no ocurre cuando trabajamos con Ceplex, cuando si usáramos Gurobi tampoco ocurriría. Hay algunas inconstitencias, algunos comportamientos algo extraños en los solvers que no son tan potentes como Gurobi o como Ceplex. En cualquier caso, lo que podemos ver es que en 2,61 segundos hemos obtenido una solución que en este caso corresponde a un coste de 21.915 las unidades monetarias que sean. Y sería algo razonable, es decir, estamos dispuestos a esperar 2,61 segundos para acceder a la solución óptima. Vamos a ver qué ocurre si trabajamos con Ceplex, resolvemos, entonces se encuentra la solución en medio segundo en muchas menos iteraciones. Y la función objetivo es la misma, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, trabajásemos con 30 almacenes y 30 clientes. Vamos a resolver de nuevo con Ceplex. En este caso, podemos ver que le cuesta más trabajo, pero en 3,98 segundos es capaz de encontrar la solución óptima, que es 46465. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con CBC, entonces ejecutamos, observamos de nuevo este comportamiento extraño y comprobamos que ahora, con un incremento del tamaño no enorme, sin embargo, vemos que la dificultad que tiene para encontrar la solución es razonablemente alta. Sin embargo, fijémonos que ahora mismo está trabajando con unas soluciones que están al 1,66% de GAP. Podemos verlo cuando luego se pare la ejecución, los valores que nos estamos obteniendo, los podemos ver aquí representados. Quiere decir que la solución óptima, en caso de existir alguna mejor que las que hemos obtenido hasta ahora, que identificamos en la curva roja, como mucho llegarían a los valores que aparecen en la curva azul. Entonces, quizá con estos pocos segundos encontramos una solución que está como mucho, el 1,63% de distancia del óptimo, que no sabemos cuál es, si es que existe uno mejor que el que tenemos ahora mismo, las soluciones factibles que tenemos ahora mismo, y quizá no se justifique dejar el modelo correr más tiempo para mejorar ese posible 1,63%. Y es mejor parar la ejecución y poner en práctica aquello que hemos obtenido. En este problema, que es un problema de diseño, no es el caso, no tenemos una prisa enorme en obtener el resultado, pero sin embargo, en otros contextos sí que puede ser muy relevante dejar de ejecutar el modelo mucho antes, fijaos, todo el tiempo que lleva tratando de conseguir identificar si hay una solución mejor que las que he encontrado hasta el momento, y que como mucho sería tan buena como indica la línea azul. Entonces, no tiene sentido en muchas ocasiones perder ese tiempo, porque la solución que obtenemos la podríamos en práctica mucho más tarde que la que podríamos poner cuando obtuvimos esta que estaba ya al 1,63% de gap. Como aparece aquí en esta etiqueta, si hacemos control mayúsculas S, nos aparece un cuadro de diálogo que nos pregunta si queremos interrumpir la ejecución, le decimos que sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya podemos observar los valores que hemos ido registrando, ¿de acuerdo? Entonces, no habría sido necesario dejar correr el modelo tanto tiempo, o no habría sido conveniente si podemos implementar la otra solución en un plazo menor de tiempo. Y vamos por último a ejecutar el modelo con 80 clientes y 80 almacenes. Claramente, CBC no va a ser potente, vamos a trabajar directamente con Ceplex y vamos a darle a Resolver. ¿De acuerdo? Vamos a, en este caso, dejarlos el tiempo máximo de ejecución de forma ilimitada y el gap al 0%. Aquí, en este caso, las cotas duales aparecen con las almohadillas, porque el ancho de la columna no es suficiente. Y vemos como ahora, Gurobi ha encontrado una solución que está en el 1,25% de gap en un tiempo razonable, que está bien. Sin embargo, si queremos apurar ese 1,25% y llegar al 0%, vemos que ya no es tan fácil. Y, de hecho, podéis hacer el ejercicio y comprobar si efectivamente se llega a esa solución o no. Pues bien, para ocurrir, no es el caso porque el problema no es de tamaño suficientemente grande, que, pasados este número de clientes y este número de almacenes, podría ocurrir que no tuviéramos ningún punto rojo, es decir, que no tuviéramos ninguna solución factible, con lo cual estaríamos en la peor de las situaciones, porque dejamos pasar el tiempo y no tenemos ningún tipo de solución que podamos poner en marcha. Una estrategia que puede ser interesante en muchos casos es ayudar al solver con una solución factible, que podemos construir de diferentes maneras. Podemos, si estamos trabajando con un sistema que existe y sabemos que hay una solución que fue factible en la práctica, podemos darle a las variables correspondientes los valores que representan o corresponden a la solución que se puso en práctica y decirle al solver que empiece a partir de esa solución, con lo cual le estamos dando una solución de partida. Y eso hace que el tiempo que tarda en encontrar una primera solución factible, pues se reduzca a cero. Entonces avanzamos en el proceso de búsqueda de forma significativa. Alternativamente podríamos construir una solución con algún tipo de regla heurística o algún tipo de simplificación de algo que sabemos que no nos da soluciones especialmente buenas, pero es un buen punto de partida para que Ceplex o Gurobi trabajen con esa solución y sean más rápidos para darnos soluciones todavía mejores. Este ejercicio pone de manifiesto cómo, uno, un solver de pago, en particular Ceplex y Gurobi, ofrecen soluciones mejores en mucho menos tiempo y dos, que incluso Ceplex o Gurobi, a partir de cierto tamaño, pues no son suficientemente potentes en algunas ocasiones para obtener el resultado que nos gustaría obtener. Entonces hay que trabajar más allá de cambiar el solver. El solver es una estrategia relativamente sencilla que pasa por, entenderme, solo poner dinero, que es el coste correspondiente al solver. Pero a veces esto no es suficiente y por eso vamos a ver, vamos a ilustrar alguna otra estrategia que puede hacer que el tiempo de resolución se reduzca.